Fantastic Show presenta las confesiones más íntimas de Taylor Swift. Taylor Swift está en plena promoción de Miss America, un documental sobre su vida privada que se emitirá el próximo 31 de enero en Netflix, en donde la cantante de 30 años de edad se abre emocionalmente sobre los problemas que ha sufrido a lo largo de su vida. En la cinta que se ha estrenado este jueves en Festival de Cine Sundance en Uta, Swift se sincera y revela un desorden alimenticio que sufrió hace bastantes años, provocado a través de verse reflejada en la imagen de fotografías que se realizaba por la calle. Se publicó una foto mía en la que veía que mi estómago era demasiado grande y alguien me dijo que parecía embarazada y eso provocó que dejara de comer, confiesa la cantante, una situación que afectó demasiado a su salud y a su trabajo en general, pues el problema se incrementó a medida que pasó el tiempo y en una de sus giras musicales sentía que me iba a desmayar al final de cada concierto o a mitad de este, confesó Swift en dicho documental. Ahora me he dado cuenta que si comes tienes energía, te haces fuerte, puedes hacer todos los conciertos que quieras y no te sientes mal. Afirma así, la cantante de éxitos como Shake It Off o Me, ha hablado recientemente de ese transformador en una entrevista con la revista Variety, de la que es portada este mes de enero, y ha confesado que se pensó mucho tiempo si contar o no su problema en este documental. No sabía si me iba a poner cómoda hablando de mi cuerpo, y hablando de las cosas que me he pasado y que ha pasado en mí, en términos de lo poco saludable que ha sido conmigo misma. Finalmente, Taylor Swift accedió a ello, y está contenta con el resultado final gracias al tono utilizado por la directora de la cinta, Lana Wilson. La forma en la que Lana cuenta mi historia tiene sentido realmente. No soy una experta en el tema, y muchas personas podrán hablar con más conocimiento. Yo todo lo que sé es por mi propia experiencia, relató así la cantante, que muestra con orgullo su reconciliación con su propio cuerpo. El hecho de que tenga una talla 6 en lugar de una talla 0, ahora como, y hago mucho ejercicio. Antes hacía ejercicio pero no comía. Además de sus luchas personales, Taylor Swift ha hecho más revelaciones con motivo de presentación de dicho documental. Hace tan solo un par de días, la cantante contó también a Variety que, durante el rodaje de su película biográfica, a su madre, que recibió tratamiento por el cáncer de mama, por segunda vez, le detectaron un tumor cerebral. Los síntomas que experimenta una persona que parece un tumor cerebral no tiene nada que temer, con los que había sufrido y afrontado ella en el pasado con el cáncer. Fue realmente duro para la familia. Explicó así la artista, quien aseguró que está muy unida a su progenitora. Todo el mundo quiere a su madre, pero para mí es realmente la fuerza que me guía. Cada decisión que tomo, la hablo con ella antes, por eso es complicado hablar de su enfermedad. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parecen las confesiones que hizo públicamente Taylor Swift? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.